Vamos a compartir una noticia que realmente ha puesto o mantenía en vilo con mucha atención a la población mundial en torno a este caballo que había quedado sobre el techo de una vivienda, unas calaminas en el sector de Río Grande do Sol en Brasil afectado por las intensas lluvias. Este caballito había estado cerca de dos días hasta que fue captado por un medio de comunicación y las imágenes rápidamente se han hecho virales. Lo que estamos apreciando es que finalmente han podido rescatar al equino, al caballito. Ahí vemos a los bomberos, a las unidades de rescate auxiliando a este caballo que había permanecido por varias obras sobre este techo. Por fortuna, los rescatistas llegaron a tiempo y ya se encuentra en estos momentos a salvo el caballo. Una situación que ha sido reconocida porque otros caballos no han corrido con la misma suerte, han sido arrastrados por las intensas, por la acumulación de las aguas producto de las lluvias y este es el momento entonces en que procede el rescate del caballo. Equipos especializados, le colocan algunos arneses para más adelante ya con bastante cuidado y sobre todo considerando que es un caballo que ha estado por muchas horas solo, está temeroso, no ha ingerido algún tipo de alimentos. Sin embargo, los rescatistas tienen el cuidado, la paciencia también para poder proceder con el desplazamiento del caballo. Son imágenes que se han registrado solo hace algunos minutos, esto en Brasil. Esta es la imagen inicial, un medio de comunicación captó a este caballo sobre el techo de una vivienda totalmente rodeada por el agua y según lo que se ha dado a conocer es que al menos habría estado dos días sobre este techo de calaminas, este techo de una vivienda que finalmente por fortuna ha podido ser rescatado el caballo. Ahí vemos a otras personas también que se encuentran en las mismas condiciones.